Mirá la que tenemos, no soy ninguna oa yo, mirá que arma de una que va a dar, no puedo, no va a tener como, tenés que agarrar otro bus, a ver, hola, ¿no es lo que me va a dar? Buenas tardes, ¿con qué propósito está usted aquí? Con el propósito de postularme para Jaina, ¿para qué departamento te vas a candidatear? Para Shibabia, para Shibabia, ¿quién te incentivó a candidatearte? Los pibes, los de ahí del centro comunitario, de ahí del comedor, de ahí vivió todos los pibes, y no, un par de... Hoy me voy a filmar porque estoy re caliente, me voy a sentir presidenta por un minuto, para decir lo que pienso, no soporto ver a las pelotuitas poniendo por fase, quiero un novio, quiero un novio, tan incapaces se sienten de buscarse un chongo donde vayan flacas, rescaten señas...